Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo to'a la noche Ella tu figura me entrega, rompemos la pista y a to' el que se meta La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores de esto pa' que bailes La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores de esto pa' que bailes Esto lo hice pa' que rompa la losa del piso, seguro y tiene dueño, solamente le aviso Yo sé que todas la quieren porque cuando llega rompe, pero el que la toque le vamos a hacer el desorden Ponte ready que le vamos a dar la taza, sacarte candela, estoy bailando, te sigo dando la bocina, hasta que se queman girl Hasta mañana, bebé, no te me quites, sigue bailando y no te melines La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores de esto pa' que bailes La noche no acaba, empezó el desorden, con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera, no te enamores de esto pa' que bailes Vamos indiquen, diquen, ¿cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Vamos indiquen, diquen, ¿cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Cómo formar el sol en donde ella pone su playlist Después de las trece, bájate una botella de bass Cuando mueve tu bolsa en la alcalá, demás le baja el rating Prendete en gasolina, gasta racing Loca con los shots y su par de bucks Viciosa con el reggaeton y no quiere un detox Dale pa'l VIP que esto parece un party boss La movista es la dama en vivo y a todo color, yeah ¿Qué vamos a hacer? No esperemos, quiero verte bañar de mujer Party Jack que es un experto en ponerla todita a gota a la pared No hay código de orden, estamos puestos pa'l desorden, oh, 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 oh Vamos indiquen, diquen, ¿cuál es la movida pa'l weekend, weekend? Hasta abajo Vamos indiquen, diquen, ¿cuál es la movida pa'l weekend, weekend? La noche no acaba, empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes Vamos a un lugar donde se duermen, digan que no es común, pa' serte mía full Enzuma del baúl, te vices y te cool Bajarte ese mahón debajo del amor Ella me da probar un poco pa' ver cómo me desenfoco La difícil yo la foco, no quieren amor ni yo tampoco En tu juego yo desemboco, tu desgrida yo le encoco Con botella, botella, botella en privado para nosotros Los tacos te llegan aumentando Mi balance ya acaba fallando Y eso ya seguía peleando Le di que vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo te traigo ahorita así que ya vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo te traigo ahorita así que ya vámonos La noche no acaba, empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes La noche no acaba, empezó el desorden Con las bebas lindas que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes Quiere vacilar, no quiere comprometerse Dice que se va conmigo pero que no quiere dejar verse La guagua tintea por si la verse Loca porque llega el loco y que no va conmigo a amanecerse Rápido en la cama y ya me gana el combate Me agarra la mano y pide que la maltrate Le agarro su pelo y la agarro por la cintura Se me pone ruda, bebecita dura pide que la maltrate Dice que nadie como yo La remato del saque Me pide que le de calor, que yo soy el mejor Dice que la maltrate Dice que nadie como yo La remato del saque Me pide que le de calor, que yo soy el mejor La noche no acaba, bebé, suelde, suelde No a la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes La noche no acaba, bebé, suelde, suelde No a la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes Marabe Uh oh oh El diarcito va que harón Zuna High Music High Flow Blaster Producer Odisea de ALjer Ifu Letί ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!